¿Qué es la finca de la finca de Mallorca? Auvocasa, cosecha 2017. El nombre Auvocasa puede parecer un poco extraño, pero es el nombre de la finca de donde procede el aceite. Una finca que tiene referencias desde el siglo entre el IX y el XII. Y después de la reconquista en 1229, aparece ya como una de las grandes fincas de Mallorca. En 1996 la plantamos de olivos, de olivos arbequinos, y de ahí ha salido uno de los grandes aceites de España. Auvocasa está hecho con tanta delicadeza, con tanto esmero, que desde que se recoge la aceituna hasta que está hecho aceite, pasa menos de una hora en una almazara maravillosa hecha en el centro de la finca. El aceite es ligeramente turbio, porque está sin filtrar, sencillamente, y tiene un color en la gama del verde amarillento, precioso color. Aconsejo que para catar se tumbe la copa, se gira, y así poniendo la nariz por encima, se puede apreciar un paisaje magnífico del campo mallorquín. La hoja del limonero, incluso la piel del limón, la hierba verde recién cortada. Con la nariz dentro aparece un huerto completo, casi un gazpacho terminado, tomate, verduras, deliciosos. La almendra verde, siempre marcando una línea. Y en la boca es de una delicadeza y suavidad exquisita. Todo lo que hemos olido en la nariz lo apreciamos en la boca. No pica, no amarga. Es la sofisticación del paisaje mallorquín. Auvocasa. 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 Auvocasa.